Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y tolerar el fracaso Igual que hoy, hasta siempre, amor, corazón como el mío que compartió tu hostil No encontrarás y entre la gente buscarás la mala amiga que te di Y solo así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y tolerar el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo En las noches de frío ya, ya no estaré Y no me sabes si me ves a mí también con otro amor Porque es inútil esperar si la esperanza ya murió Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y tolerar el fracaso Igual, igual que hoy Igual, igual que hoy Y no me sabes si me ves a mí también con otro brazo y tolerar el fracaso ¡Gracias! ¡Gracias!